Marcos Casas, que muy amablemente antes de su programa nos atiende. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Excelente, excelente. Ahora te vamos a ver en imagen. Ahí está, ahí estamos en imagen completa. Bueno, primero gracias por atendernos. Desde allá sabemos que ya te vas a tu programa y estamos buscando entender cómo se dirime o cómo se va a dirimir el 24 de noviembre porque si bien vimos una diferencia notable, parece que no es tan así. Sí, primero que nada, Guiche, muchas gracias por la invitación. Me sumo a la checana con los porteños. Acá ya hacen más de 22 grados y estamos subiendo, así que será un gran día el día de hoy. Bien. Y bueno, como bien decían, en Uruguay hay una especie de bipartidismo. Ahora tuvimos las elecciones generales en donde el Frente Amplio vota 44%. El Frente Amplio es una fuerza de centro-izquierda compuesta desde la socialdemocracia, los más socialistas, incluso los trocos están adentro, o sea, lo que se puede llamar el troquismo, los comunistas y también partidos más nacionales y populares asemejables al peronismo o al PJ. Todo eso está reunido dentro del Frente Amplio, que es un partido político de 50 años de historia que gobernó los 15 pasados años antes de la pandemia, y otro bloque coalicionista de la coalición republicana, de centro-derecha, incluso con componentes un poco más de tinte, como para que lo entendamos rápido, está desde la barra más barra Vistarruel hasta un Rodríguez Larreta. O sea, el espectro político de la coalición que gobierna hoy tiene como esa amplitud desde el centro hasta una derecha dura. Marcos, de hecho, disculpá que te corte la otra tabla. Ahora, el Frente de Todos, que hace cuatro o seis años se intentó construir en Argentina, tenía un poco ese horizonte del Frente Amplio. Es un poco injusta la comparación, pero quería apuntar a un Frente Amplio que haya distintas fuerzas políticas que estén en una sola, ¿no? Efectivamente, es el... A ver, hay algo que le dice el Pepe Mujica, que como uruguayo me tomo siempre el placer de replicarlo, que es que la derecha se junta por intereses y la izquierda se divide por ideas. Es muy buena. Y en ese sentido el Frente Amplio ha sido una experiencia muy particular de unidad en la diversidad absoluta de la izquierda, ¿no? Porque estamos hablando que el Frente Amplio no es una coalición, un acuerdo electoral, sino que es un partido que tiene simbología, tiene independientes, tiene autoridades, tiene congreso, tiene programa propio, tiene organismo de base, o sea, funciona como un partido mismo con partidos adentro, ¿no? Claro. Eso es bien interesante. Después, respecto a lo que... a los resultados, bueno, el Frente Amplio tiene un 44%, el partido nacional, que es quien actualmente gobierna, obtiene un 27%, es decir, pierde un punto. A ver, el Frente Amplio crece cinco puntos desde 2019, que tenía una muy mala votación cuando perdió el gobierno, y el partido nacional, que es el partido oficialista, digamos, que está aliado con otros partidos, el partido colorado, por ejemplo, el Jimbro que ustedes mencionaban antes de Sojeda, el partido nacional pierde un punto en comparación a cinco años atrás, y el partido colorado se recupera a cuatro puntos más. En realidad, lo que hay que ver es qué pasa entre ambos bloques, ¿no? Porque vos tenés por un lado un bloque grande, que es el Frente Amplio, que funciona como partido, y de la centro izquierda, y vos en la centro derecha tenés una coalición, ahí sí, porque es una coalición electoral sin simbología, sin programa único, sino que es más un acuerdo electoral entre partido nacional, que uno lo podría asemejar rápidamente para algún hincha de boca, que es como el PRO, digamos, uno tendría al partido colorado, que son más como los radicales, que terminan votando 16% y son quienes llevan a este Jimbro, a Andrés Sojeda, y luego un ala más de corte Villarruel, ¿no? De una derecha mucho más conservadora, cristiana, que le cuesta mucho llamar la dictadura la dictadura, por ejemplo, que son bastante negacionistas. En ese sentido digo que es que la coalición republicana que gobierna hoy tiene como desde una pata más extrema derecha hasta un propio Álvaro Delgado, que es el candidato del oficialismo, que es más de centro, y si tal vez lo levanta la derecha a diario podría decir que es de centro izquierda, por decirle algo. Pero lo importante es ver cómo se componen en comparación con el 2019, ambos bloques. El Frente Amplio crece 5 puntos y la coalición republicana cae 5 puntos en relación con lo que fue el 2019, todo esto en primera vuelta. Y una pregunta legítima que cualquier santafesino o cualquier argentino se hará es, ¿por qué si ya mandó orsi sacó el 44% de los votos no ganó las elecciones? Y es porque en Uruguay en los 90 se hizo una reforma constitucional justamente cuando estaba por ganar el Frente Amplio para que precise llegar, se pasó del 40 al 50% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por eso es que se debe ir hacia una segunda vuelta, que va a ser ahora como bien decía, el 24 de noviembre. Y es un escenario abierto. Bien, bien. Y ahí la pregunta que me surge, te hago dos en uno. Primero, que si hay presiones por extrema derecha, se me ocurre cabildo abierto, agrupaciones de esa característica que presionen la agenda del día a día con cuestiones que uno diga, bueno, como pasó en Argentina, de volver a discutir algunos temas relacionados a la dictadura, los derechos humanos, etcétera. Y también que se discute en el marco de la campaña. En Argentina podemos, la grieta hizo lo suyo y estaba la corrupción y la inflación como eje central de las campañas donde se tiraban unos con otros. Pero Uruguay históricamente nos tiene acostumbrados a otra dinámica de discusión. Pero, ¿qué pasó en esta campaña? Bien. Bueno, cabildo abierto ya forma parte actualmente del gobierno de Luis Lagaschepou y ya ha tenido sus esfuerzos por hacer revisionismo histórico. O sea, ha ido al Parlamento a decir esto fue una guerra, ha ido al Parlamento. De hecho, presentó un proyecto de ley para darle prisión domiciliaria a los represores de la dictadura que tardemente en Uruguay y mucho más tarde que en Argentina. Porque ustedes, o sea, el proceso de bajada de cuadros que hizo Néstor, los juicios a los represores lo tuvieron mucho más temprano y fue local. En Uruguay hubo que acudir a cortes internacionales, particularmente la corte de Roma. Entonces, justamente, cabildo abierto vino a ser mecha ahí. Lo relevante y la síntesis es que cabildo abierto en esta elección pierde muchísimos votos. Cabildo abierto tenía, digo, de memoria, por las dudas, puedo chequearlo bien, pero tenía cuatro senadores y pasa a tener cero. O sea, cabildo abierto tenía 11% de los votos en 2019 y pasa a tener 2,4% en esta elección quedando fuera del Senado. Es decir, el discurso este más del estilo Villarroel, mucho más de una derecha clásica cristiana, conservadora, negacionista, cae en picada. Y lo interesante, lo interesante es el ingreso de Gustavo Salle al sistema político, que es como un outsider que viene mucho discurso anticasta. Pero no es un anticastismo ultraliberal como el de Milley, sino que tiene componentes de ultraizquierda y componentes de ultraderecha. De hecho, yo estuve hablando con encuestadoras y demás para ver de dónde venía el voto este a Gustavo Salle. Y viene o de cabildo abierto, que es como la extrema derecha, o del Partido Comunista del Frente Amplio, como la extrema izquierda. Creo que, Marcos, los escenarios bien polarizados y extremos favorecen a ese tipo de candidatos. O esos discursos tienen más pregnancia. Claro. Y el dato este de Gustavo Salle es increíble porque el Frente Amplio sí logra mayorías en el Senado, pero no logra mayorías en la Cámara de Diputados. Y la llave de la mayoría, entre los dos bloques, la tiene este señor. que no solamente tiene posturas muy radicales, sino que además es antivacuna, antipandemia. Bien. Es el discurso all right, anti-agenda 2030. O sea, tiene cosas tanto de Milley como de Grabois, papá. Ah, mirá. Sí, no, no, no. Es un... Qué loco. Es una cosa muy particular y es quien se queda con la llave en el Parlamento, ¿no? Porque, a ver, que la coalición republicana repita gobierno sin tener mayoría en el Senado y en Diputados sería algo que nunca pasó en la historia de Uruguay, ¿no? O sea, un partido nunca gobernó en Uruguay sin mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Sí, un partido ha gobernado con mayoría en una Cámara, como sería en el caso de que gane el Frente Amplio. Y te respondo lo que me consultabas sobre el tema de campaña. Bien. En Uruguay lo que se discutió fue, básicamente, seguridad y seguridad social. Seguridad porque es el principal tema de interés de la gente. Nosotros tenemos una tasa de homicidios de las más altas de América Latina, más altas que la de Argentina. Y viene siendo el tema de debate en Uruguay, tal vez porque otros debates un poco más de corte material primario están como que saldados, ¿no? A ver, el gobierno de la calle POU, como el gobierno del Frente Amplio, viene generando crecimiento económico sostenido, salvo en el periodo de la pandemia. Uruguay viene creciendo. Claro, estamos en el problema de que estamos creciendo ya a un 1 o 2% por año y Uruguay precisa pegar un salto en su matriz productiva para empezar a crecer más y desarrollarse como país. En Uruguay, a diferencia de Argentina, no hay una industria sólida desarrollada, sino que hay una economía principalmente primarizada en donde se venden servicios. Entonces, el desafío que tiene cualquier partido es ver, justamente, cómo darle valor agregado a la economía para, por ejemplo, en lugar de vender granos de arroz, en lugar de vender ganado en pie, bueno, justamente cómo integrarle tecnología, cómo integrarle valor a esos procesos productivos para, básicamente, no vender commodities, sino que vender productos con valor agregado, ¿no? Lo que sí ha pasado en Uruguay en estos últimos cinco años de gobierno de la calle POU es que sigue creciendo la economía, pero paralelamente también crece la pobreza. Claro. Crece particularmente la pandemia, obviamente, pero la pobreza todavía no se recuperó de lo que fue 2019. Y hay solamente, según la Cepal, tres países que no lograron recuperar su pobreza desde el 2019, que son Perú, Argentina y Uruguay. Uruguay, que tiene buenos índices de pobreza. Estamos hablando igual de un 9%, pero es curioso ver cómo el gobierno de la calle POU deja un país con más crecimiento económico, particularmente con un crecimiento económico concentrado en los quintiles más altos de poder adquisitivo, pero, mientras que deja crecimiento económico, deja cuatro años de pérdida salarial de los trabajadores y deja más pobres y un país más desigual, ¿no? O sea, el Frente Amplio hizo también crecer la economía en sus 15 años, pero aumentó 68% el salario real, ¿no? O sea, no transformó en la matriz productiva, pero apostando a la inversión extranjera directa, principalmente lo que logró es una muy fuerte redistribución de la desigualdad en un país que, como en todo el continente en el que vivimos, en general suele ser bastante desigual. Marcos, quería volver sobre lo que mencionaste al pasar, de cara al 24 de noviembre, que es cuando va a ser el propio Balotage. Hablabas de un escenario abierto. ¿Crees que puede pasar cualquier cosa o que va a ser muy ajustado, muy reñido en tema números? ¿Y qué rol van a tener estos actores que quedaron fuera del Balotage de acá al 24 de noviembre? Bueno, Saje, que es esta persona medio antivacuna, anticorporaciones, que te habla de soros y demás, dijo que no va a votar a ningún partido. En Uruguay tenemos muchas cosas, salvo trotskismo, básicamente. O sea, el poco trotskismo que hay está en el frente amplio y después hay un partido de ultraizquierda que sería como el frente de los trabajadores, de hecho tiene el mismo nombre, tiene vínculo partidario, y sacó el 0,41% de los votos. O sea, el trotskismo en Uruguay otra vez vuelve a quedar afuera del Parlamento. De todos modos, en las últimas tres elecciones, cuando hubo Balotage entre izquierda y derecha, ellos eligieron votar en blanco. Entonces, quedan pocos actores por fuera de los dos bloques, salvo Saje, que va a votar en blanco, y los trotskos que van a votar en blanco, como para definir qué van a votar. Hoy en día, si sumamos linealmente, y quiero hacer énfasis con que esto es una suma lineal, los votos que tuvieron todos los partidos de la coalición, con los votos del Frente Amplio, los votos de la coalición de derecha están 3% arriba. Pero hay un fenómeno que se repite desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el primer gobierno de Mujica, que es que octubre es el techo de la derecha y es el piso de la izquierda. O sea, de octubre a noviembre, siempre el Frente Amplio crece mucho más, porque por ejemplo, ahí vos tenés mucho voto en blanco, vos tenés mucho indeciso de último momento. Para que se hagan una idea, nomás, en 2019 el Frente Amplio en octubre vota 39% y termina votando 48% en noviembre, es decir, crece 9 puntos en un mes. Ahora el Frente Amplio solamente precisaría crecer un punto y medio dentro de los tres, digamos, para ganar. Aparte, realmente sería muy difícil para Álvaro Delgado, el candidato oficialista, gobernar sin mayoría en ninguna de las dos cámaras, sobre todo para formar gobierno. Acá en Uruguay tenemos un formato mucho más presidencialista, o sea, no podría ser como mi ley con los DNU y demás, o sea, para aprobar los ministerios, las veñas, todo tiene que pasar por el Senado. Y en el Senado ya el Frente Amplio tiene mayoría absoluta asegurada. Por lo tanto, sería una experiencia de gobierno única, seguro, en la historia de Uruguay y sería muy complicado gobernar. Ahí el Frente Amplio tiene varios lugares desde donde crecer y siempre crece hacia la segunda vuelta. Y el Frente Amplio también hizo una campaña muy fría pensando que llegaba un poco más cómodo de lo que llegó hasta la primera vuelta, ¿no? O sea, en el comando el Frente Amplio esperaba un 47, un 48%, se termina enfrentando una realidad de un 44%, que a ver, aún así logra mayoría en el Senado, pero de todos modos el Frente Amplio llega más apretado. O sea, el Frente Amplio pasa de un en noviembre ganamos seguro a, bueno, hay que militarlo. Vamos a ver qué pasa. De hecho, el presidente del Frente Amplio dio unas... Fernando Pereira dio unas declaraciones el día de ayer hablando de un cambio de rumbo en la estrategia del Frente Amplio que efectivamente jugó a apostar poco. O sea, el candidato a Germán Duorsi dio pocas entrevistas, anticipó pocos ministerios, no quiso debatir. Entonces, también el Frente Amplio apostó a una campaña en donde, como venía bien ya con las encuestas, no apostó mucho. Lo que podemos esperar es que en este mes, acá tengo las declaraciones textuales de Fernando Pereira, dijo el Frente Amplio está muy cerca de la victoria en el Balotage, pero la victoria hay que organizarla y militar. Hay que hacer ajustes en la estrategia, esto dijo el presidente del Frente Amplio en la noche de ayer. Y esto habla de un Frente Amplio que va a empezar a movilizar a su aparato en todo el país y particularmente a jugar mucho más con iniciativa, ¿no? Si un extraterrestre o si un argentino y lejos de hacer esa comparación pero viera lo que fue esta campaña, se habló mucho más del Frente Amplio que del oficialismo, ¿no? Porque fue muy particular porque como el Frente Amplio no ha dado propuestas, o sea, el Frente Amplio tiene programa, ¿no? Pero el candidato dio pocas propuestas nuevas, no debatió, salió poca televisión, dio pocas entrevistas, se hablaba más de lo que iba a ser el Frente Amplio que de lo que efectivamente había sido este gobierno, que fue un gobierno en donde como les decía, creció la economía pero particularmente creció concentradamente. Hay un dato de la Universidad de la República que sintetiza con mucha claridad lo que fueron estos cinco años del gobierno de la calle POU, que es el siguiente. La economía en estos últimos cinco años crece 6% aproximadamente. Pero de ese 6%, en promedio podemos decir que todos los hogares son más ricos. Pero si vos te ponés a fijar cuáles hogares son más ricos, solamente el 5% de los hogares son más ricos y el 95% de los hogares en relación a 2019 tiene menos ingresos que el resto. O sea, el 5% más rico es tanto más rico que hace que en la media se pueda decir que Uruguay tiene más plata, digamos, básicamente. Pero en realidad por detrás lo que hay es una distribución del ingreso pésima, ¿no? Marcos, cumplimos con el horario, me quedaría hablando una hora más pero tenés que irte a tu propio programa que se llama Campaña del Miedo, cosa que puede haber sido... Funciona en todo el continente. Compartimos los mismos eslóganes y nada, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por esta explicación. Compartimos, como decía recién, compartimos un montón de discusiones, la distribución del ingreso, cómo repartimos cuando crecemos, cómo nos acomodamos cuando decrecemos y nada, todas estas campañas que por suerte en Uruguay me parece que no contó con la violencia que hemos sufrido acá, pero bueno, tampoco hay este acento. Bueno, votaron dos plebiscitos ahora este último domingo los uruguayos y le dijeron no a la reforma jubilatoria. También. Bueno, si querés que puedo cerrar con eso porque es bien interesante. Se propuso una reforma jubilatoria que básicamente eliminaba todo el sistema de ahorro individual privado, aumentaba las jubilaciones mínimas y reducía vía constitución a 60 años la edad mínima para jubilarse. Lo particular de esto es que generó una ruptura en términos de postura en el Frente Amplio, los sectores más radicales lo apoyaban, obviamente toda la coalición de derecha no lo apoyaba porque decía que aumentar las jubilaciones mínimas iba a ser un escándalo fiscal, básicamente, y la fórmula del Frente Amplio tampoco apoyó este plebiscito. O sea, si uno mira en términos de representación política, solamente Gustavo Salle, que tuvo el 2%, apoyaba el plebiscito del sí. Sí, Gustavo Salle, que recuerden que es el de ultraderecha y el de izquierda a la vez, que es desde antiagenda 2030, pero también, perdón que tengo al gato acá arriba, pero también apoyaba el plebiscito del sí, por ejemplo. Y esto es bien interesante. El plebiscito del sí, en términos de dirigentes políticos que lo apoyaban, solamente el 2% lo apoyaban, pero termina teniendo un 40% el sí. O sea, básicamente sin campaña a favor porque la fórmula de Frente Amplio estaba en contra, la fórmula del Partido Colorado, del Partido Nacional, de todos los partidos estaba en contra. Imagínense que en ese escenario que un plebiscito llega un 40%, de todos modos, habla de una desconexión entre la necesidad de la gente y de las jubilaciones más bajas y una distancia importante con la representación política. Pero bueno, los dejo paso chivo por si quieren escuchar un análisis un poco más en profundidad sobre Uruguay. Nosotros salimos por el canal Esto es Dopamina y el programa efectivamente, como bien decía Ille, es campaña del miedo. Y les agradezco muchísimo por la invitación y si quieren un día que no sea antes del programa nuestro, yo por mí me colgo hablando de macroeconomía, microeconomía, relaciones internacionales, de lo que quieran. Estamos en el canal, conversamos horas que yo soy un rosquero bárbaro y estoy a la orden para conversar. Acá también, acá también. ¿Y van a hacer stream el 24 de noviembre? Vamos a hacer stream. Vamos a hacer búnker. Aprovecho a pasar chivo. Si les interesa ver cómo fue un poco el proceso electoral, hicimos un búnker que tuvo entre 10.000 y 12.000 personas en simultáneo, que en tamaño argentino, que tenés que multiplicarlo por 16, eso estamos hablando de 150.000 personas conectadas en vivo. O sea, fueron muy buenos números, sorprendentes para lo que son los números del streaming uruguayo, que es mucho más incipiente que el argentino. En Uruguay estamos 5 años atrás en todo. O sea, recién ahora está terminando de gobernar Macri. Y tal vez arranque a gobernar la calle Pou. Sí, no quería hacer esa comparación egocéntrica, pero las discusiones que hubieras planteando decía, mirá, es verdad, es la elección de 2015. No, no, no te lo recomiendo. Por favor. Si hay algo que no queremos exportar es eso. Y lo que están empezando a ver por todos lados son canales de streaming. Así que en Uruguay estamos 5 años atrasados. Les mando un abrazo grande. Por favor. Si cualquier cosa pueden, por esto es dopamina, ver el búnker de campaña de lo que fue. Vamos a hacer informes y demás. Y bueno, que siga creciendo la temperatura. Y salud, queridos hermanos. Vamos arriba. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Ahí estaba Marcos Casas. No le dije periodista porque hace de todo en el mundo de la comunicación y el stream. Una cobertura más que interesante de las elecciones viene teniendo hace ya un tiempo largo. Y bueno, ahí pasaba el chivo. Esto es dopamina. Es el canal. Me encanta ese nombre. Es muy bueno. Es muy bueno. Me acuerda que esto es blender. Sí. Pero esto es dopamina. Y campaña del miedo. Justamente atrasados. Atrasados no. Como que van teniendo las discusiones. Esperemos que no lleguen al punto de violencia que estamos teniendo hoy. Pero una charla para entender un poquito más de lo que sucedió el domingo en Uruguay. Y también las discusiones que van teniendo acerca de la reforma jubilatoria. Más de un 40% del referéndum va a ser un tema que siga presionando a las bases políticas partidarias que tenga la representación finalmente. Porque seguramente va a ser tema de discusión las jubilaciones mínimas y la edad jubilatoria. Cosa que en todos lados se discute. Pero según el tinte político de la orientación del país. Tenga más relevancia o tenga más peso ir para uno u otro lado. Son las otras.